Aún deseas que temerás Y si te vas a hacer No vuelvas a un cachorro Que también nada me mereces Ahora estás que te vas a hacer Pero esto no es como siempre Que nada me merece Porque muy pobre fue Lo que no querías hacer Y voy a hacer feliz A lo que me desea Y con amor no sé Con las felices no te vas a correr Me distraigo las penas Hasta que me vuelve Y no se va a morir Porque te soy maquina Aún deseas que te vas a hacer Pero esta vez por siempre Y nada extrañaré Porque el único de nuevo Yo como te llamaste Y voy a ser feliz A no perderte cerca Y voy a conocer Pocas tradiciones No te vas a poder Pero es que no me acerdas Hacer querer y volver Y no se está a poder Porque el tesoro Atena ¿Dónde está? ¿Dónde está?